hola a todos una vez más el commodore se complace en saludarles estamos aquí en ship simulator 2008 para llevar a cabo las tareas bueno las misiones que nos propone este título la primera de las cuales dice así cruiser meeting encuentro entre cruceros y ocean star meets herald feet made titanic of coffee some passengers want to work the other person parece que capitanearemos el ocean star para que se encuentre con su aquí nos dice antiguo compañero de flota el titanic en coffee fie este archipiélago tailandés y que algunos pasajeros quieren subirse al otro buque bueno pues seleccionamos antes de nada vamos a desmutear es que me parece grotesco la musiquita esta que tiene pero bueno no se puede desactivar de forma independiente lo que es un error me parece un error grave pero bueno en el entorno las islas fifí por supuesto hay siete waypoints en esta misión es un lugar de daño yo no entiendo a ver si su nave sufre de los daños que te impidan llevar a cabo la misión creo que ahí no hay un gran de daño que valga el parte meteorológico estamos hora y día la fecha y hora las seis veinticinco de la mañana del 31 de agosto de 2007 buenos tiempos fueron aquellos buenos tiempos fueron aquellos misilidad más de 10 kilómetros nada precipitaciones viento de oeste suroeste esa ligera mar calmo vale y llevaremos en efecto el o sin estar y el red jet 4 que es un es un ferry rápido es un ferry rápido de estos de transporte de transporte rápido de pasajeros magnífico de las islas fifí bueno pues vamos al tío pues vale aquí vemos está esta gran belleza vamos ya en primer lugar a poner motores toda proa para no perder tiempo está esta inmensa belleza de lo sin estar este lucero de lujo y tiene todo su equipamiento de supervivencia de la chasa de salvavidas botes salvavidas una gran cantidad de piscinas su propia cancha de basket vaya vaya piscinas piscinas esto pues esto parecen barras de barras de copas sólo hubiera faltado así su propio de su propio elicuerto además sólo hubiera faltado verlo poblado de muchachas de buen ver en paños menores no hubiera estado de más en aras de realismo e inversión queridos amigos de v-step ahora hablan en serio vale estamos a los mandos de los sin estar vemos aquí en las cartas bueno el gps correcto estos son los muy points tendremos que avanzar por estos puntos de ruta y vemos que nuestro destino que se haya aquí el titán y que estará por aquí cerca de hecho parece que me parece que es esto cuando sea como fuere hay bastante tráfico hay mucho tráfico cruzado pero bueno lidiaremos con esto vale el tema es que ya podemos acceder al ya podemos acceder al ferry rápido entonces vamos a ver si podemos adelantar alguna posición con él y que de hecho esto nos sirva nos sirva un poquito como maniobra exploratoria prospectiva habida cuenta de que le vaya nos va a llevar todavía unos cuantos minutos y avanzar a través de los dos primeros white points con nuestro o sin estar vale de hecho parte de ese tráfico ya lo vemos desde aquí pero nada bueno vamos al vamos al red jet vamos a poner la vista exterior correcto como podéis ver esto esto ya es en la isla de co de coffee fee como quieran dios que la llamen estos estos asiáticos señores vale vemos el titánica y al fondo vale seguro tenemos que hacer el transbordo del que nos ha mencionado que algunos pasajeros quieren cambiar de embarcación lo haremos con esta nave vale pues tal cual lo único que bueno iba a hacer un pequeño cambio pero no lo voy a hacer al menos al menos no de vale el motor es todo a probar para no meterse en la playa vamos a mirar correcto vamos a adelantar un poquito porque seguramente habrá que ubicar este hasta este este terry entre ambos buques una vez coloquemos el o sin estar en posición pero mientras tanto vamos a acercar a este ya vemos por lo menos tenemos una pequeña idea de la la bahía si hacemos una bajada de velocidad progresiva volvemos al lado sin estar si no como os dije aún 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 nos quedan unos minutos vale correcto como el mar está tan calmo probablemente ni no me moleste ni en anclar aunque bueno el tiempo puede cambiar en cualquier momento pero con el bajo perfil de esta nave y y donde se donde se encuentra digamos en la bahía no me preocuparía demasiado podéis ver ahí majestuoso el titanic bueno bueno pues nada vamos a ya estamos en cero nudos cero coma y ahora queda un ratito nada no mucho un par de minutos hasta que atravesemos el segundo waypoint y tendremos que maniobrar entre el tráfico que hay para hacernos a la bahía mientras tanto es hora del café y Sí, tengo que decir que el busco se pasó entre la y el busco y el busco y el busco y el busco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora sí que tenemos una una vista mucho mejor desde los sinestar del Titanic y de el Red Jet 4. El ferry rápido con el que transbordaremos a los pasajeros. Estamos dejando que el tráfico saliente pase por nuestra banda de Stribur. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me puede salir bastante cara la broma. Gracias. Ah, sí, sí. Como podéis ver está aquí. Y nosotros llegamos a tres nudos. Perfecto para aminorar y anclar. Nuestro empuje está ya decreciendo mucho. Vamos a darle un poquito de empuje a los motores. Vamos a dar un poquito de empuje. Vamos a dar un poquito de empuje. Vale. Vamos a cierre. Mientras nos detenemos. Vamos a cierre. Gracias. 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 Estamos lo suficientemente adentro. Motores atrás para frenar nuestro avance. Hora de anclar. Hora de anclar. Es decir, eso somos nosotros con el jet. Vale. Qué alegría tiene la bandera. Bueno, tenemos que ir a la puerta de piloto de Stribor de Lozenstar. Muy bien. Vamos allá, pero antes de nada. Una cosa que es muy conveniente. Al menos en el control que gasto yo para este simulador. Con las naves más pequeñas y maniobrables. Que dan el precision steering. Correcto. Y manos a la obra. No. Muy bien. Vamos. Vale. He visto que hubiera agradecido los favos. Pero puede cuando nos tengamos que acercar al Titanic. La asignatura pendiente de este simulador. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora nos tenemos que llevar a la muchachada a la playa, de donde venimos con el ferry. Muy bien. Adiós. 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 lo que es menester es que no salga ninguno escopetado. Hice mucho loco por aquí. Vamos a dar un poco de rodeo a cosa hecha. Vale, pero creo que lo tenemos bastante despejado. Estoy despejado, pero tengo que verlo. Está la guía al otro lado. Está el yatecico ese medio y no lo veo. Nada. Vamos allá. Ah, no, vale. Está. Es que de noche son todos los gatos pardos. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Y aquí estamos. Bueno, esta misión está bastante bien. Lo único que con esa asignatura pendiente que tiene con la iluminación este simulador, pues hombre, se hace un poquito pesado. Bueno, digamos, especialmente a lo último y más con una IA un tanto deficiente por parte de esos NPCs que son esos pequeños barquitos que van muy a su puta ola. Y les importa tres cojones estamparse contigo, que no, lo hace particularmente un deporte de riesgo, más que un amigable transbordo de vacaciones. Pero bueno, ha estado francamente bien. Haremos muchas más. Hasta la próxima.